¿Tiene la rodilla? La rodilla está distrazada, pero igual le meto. Pero cuando no me doy la rodilla me ve el gemelo, se ve que la cadera por ahí también. Estamos quemados los que venimos de hace rato con esas canchas que antes eran un desastre. ¿Esa era la cancha? Oh, era tierra y dura. ¿Era un pozo? No, pero ahí hice un montón de goles. Yo era culón, picaba mal y la cabeceaba yo. Me da por lo poco que he recorrido Tucumán con mucha pasión, más que en otros lugares. Se los cruza en cualquier lugar. Y si bien estoy alejado, porque lo tomé como experiencia de otros clubes que he pasado, por todo, o por lo bueno o por lo malo. Siempre hay que estar aislado para poder resolver, para poder decidir bien. Me gusta, me encanta. Me encanta caminar entre la gente, me gusta vivirlo y me gusta que me presionen con respecto a lo que es mi situación laboral, porque para eso bajamos. O sea, para ver si podemos hacer un excelente torneo, ponernos de pie. O sea, con respecto a, bueno, ya no luchar por ese tema del descenso en primera división, si bien es otra categoría y también reconforta un montón de otras cosas. Bueno, lograr lo otro. La adrenalina que te genera un poquito más allá de eso. He tomado esta decisión de agarrarlo por esa sensación de pasión que te lleva a no aflojar nunca, a estar todo el día comprometido con el trabajo. No es lo mismo dirigir a los 35 años, 36 cuando me largué, que dirigí ya a los 46. La llevo bien, o sea, bien. Hay días que uno no duerme pensando en qué hacer al otro día para intentar fundamentar, para poder lograr algún objetivo que les permita a los chicos ser más fuertes dentro del campo de juego. Entonces, como que esa situación o esa sensación no me la puedo sacar de encima porque la tengo desde los 15 años cuando decía a mi vieja que iba a vivir del fútbol, que iba a jugar al fútbol y que toda la vida iba a ir atrás de esto. Entonces, dentro de la mediocridad que me dio como futbolista, fui un gran jugador de Nacional B, y un 4 de copa, como quiera llamarlo, un buen acompañante en primera división. Pero esto es lo mismo, pero no tiene límite. Yo siempre estudié, me han permitido eso en mi casa, y normalmente los hermanos de mi vieja se criaron dentro de la estación de servicio. Uno era el camionero, o el camionero top, llegó a ser algún día, pero arrancó bien de abajo, y el otro arrancó en la playa, donde laburaba yo, y terminó hoy todavía, hasta hoy es uno de los gerentes de la estación de servicio, y como es. Y sí, no había vacaciones que no me pasara esa situación, entonces íbamos rotando los horarios, y el peor horario era de las 8 de la noche a las 4 de la mañana, en lo cual me liquida de cualquier boliche, de todo. Y si no, el otro, el que entraba a las 4 de la mañana hasta las 2 del mediodía, normalmente llevaba fusil, porque tenía 15 años, y me encantaba salir en ese momento, pero bueno, no estaba la moneda para trabajar, y entonces me encantaba, porque me podía comprar mis cosas, me gustaba salir, y vivía mangueando, y la verdad que no daba, mi familia toda laburadora, en ese momento de la vida, cuando comenzó todo, así que nada, una experiencia hermosa, una experiencia que se la transmito a mis hijos hoy, pero no entienden. Yo les cuento siempre que con esa quincena, o esos 15 días de vacaciones que laburé en invierno, me compré mi primera zapatilla, y me acuerdo hasta el día de hoy, me ha hecho una ola, se llamaba el de la mercería, y no tenía tres rayas, tenía dos, y eran celestitas, y yo los compré orgullosos, para mí eran divinas. Y llegué a una esquina, donde siempre nos juntábamos con un amigo, con el grupo de amigos, y un amigo mío, que estaba en otro, vivía hasta el día de hoy, mi mejor amigo, me dijo, me mató, me dijo, si a esa zapatilla le falta una rayita, qué problema, ¿no? Me mató, y se la regaló mi mamá, y al otro día andaba con los zapatillas rotas que tenía siempre. Yo creo que antes teníamos un, a ver, todo costaba 150 veces más, o sea, en la pensión de San Lorenzo, iba a la pensión de San Lorenzo, a la semana empecé a cortar el pasto en toda la ciudad deportiva, porque también, o sea, ese viático venía generado, partí, que trabajábamos, no solamente entrenamos, y todos los que vivíamos en pensión, no solamente teníamos que ser merecedores de esa pensión, porque éramos buenos jugadores, o andábamos muy bien en la categoría, sino, también teníamos que trabajar, y también a la noche ir a estudiar, o sea, se involucraban otras formas de vivir, entonces, claro que sí, me duele muchísimo a mí cuando hay chicos que son jóvenes y la dejan pasar, porque es lindo también vivir de esto, o sea, hay mucha gente que siente o ha sentido situaciones o sensaciones de poder vivir de lo que a uno le gusta, entonces, sí me enojo, la paso mal cuando hay chicos que no se comprometen con el trabajo. Veo como que está la comodidad, está la comodidad, y la comodidad no alcanza si no transmitimos lo otro, entonces, sí he tenido charlas algunas con algunas personas más jóvenes, los otros ya entienden, los más grandes ya entienden, lo más grande es poner y sacar, y en esta situación de hacerse cargo del momento. Creo que están comprometidos, vuelvo a repetir, es un buen grupo, un grupo que tiene la sensación de que estuvo ahí, de que creo yo que puede dar mucho más, que ojalá que ayuden, principalmente los resultados, sobre todo en nuestra propia cancha, para alimentar lo que se puede generar desde adentro, perdón, hacia afuera, siempre digo yo que si vos nos generas dentro de la canchita, hacia afuera, no vamos a poder tener una comunicación, una buena sensación con la gente, entonces, hay buena gente, hay buenas sensaciones, nos falta un empujón, nos falta ir por más, hay que arriesgar. Es importante ir madurando como un grupo de futbolistas, que se vayan generando la tranquilidad de saber que a los partidos en Nacional B hay que trabajarlos, que algunos se van a abrir rápidamente, pero Nacional B dice, por historia pura, que hay que trabajarlo, que a veces la pelota viaja demasiado por arriba, que no necesariamente, en mi idea, va a ser transmitida de que vamos a pasar a todo el mundo por arriba, es mentira, sería mentirme, yo mismo, porque sé que la pelota viaja y cualquiera te complica, a partir de un rechazo expeditivo, si nosotros estamos demasiado arriesgando, es muy posible que nos genere un buena mano, para eso el arquero tendrá que estar atento, para eso mis defensores tendrán que estar sobre la marca y no desconcentrarse. Entonces, el futbol, antes de que empiece. Cuando normalmente estamos en otro momento del torneo, o sea, en primera, que jugamos los domingos, el viernes a la noche, mi señora, cuando yo estaba en Rafaela, ¿no? Sí. Mi señora termina su semana de docencia, los chicos del colegio, y el viernes a la noche es sagrado. Y cuando estoy en casa, también. Y cuando estoy así, cuando me limpien de algún lado porque no van los resultados, también. El viernes a la noche es sagrado, porque es el momento, es el día, al otro día se puede descansar, es el día de estar un ratito de más, y sí lo disfruto, y los obligo a mis hijos. Hoy estoy invitado ahí, en mi mismo lugar donde vivo, no sé quién es el hombre, pero creo que me vienen a buscar el portero, en el mismo edificio donde vivo. Estoy invitado a un lugar a comer, a un asadito. No sé ni quién es, pero bueno, voy a ir. Es una persona grande, fanático de San Martín. Y sí que me puedo desconectar porque estoy tranquilo, o sea, estoy bien, he decidido, la paso bien. Y después, en el fútbol existe. No debe haber mayor presión que pelear el descenso. Eso sí que es un asco. Eso sí que no duerme. Porque cuando vos peleás el descenso con un equipo de primera acción como te tocó, perdés, 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 perdés. Escuchá, ¿no? Empatá, ganá, ganá, empatá, sobreviví, perdés de vuelta. Ya estoy, ya duermo tranquilo. En el mejor lugar que duermo es el día previo al partido. Porque estoy fusilado de la semana y ya estoy grande. Ayer me cuesta el entrenamiento. En serio, me cuesta. Por eso era, me bajé un par de kilos, me empecé tratando un poco. Yo quiero terminar estos cuatro meses o estos doce partidos con la posibilidad. Le he hablado de la sensación de lucha hasta el final. Yo digo, cuando algo se hace digno, ilusiona. Entonces, esperanzado de eso. Ojalá que este grupo pueda hacerse digno con la gente. Que lo entregue todo. Si logro eso, para mí ya me causa felicidad. Y después, bueno, Dios dirá, si no es para nosotros, no es para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!